Los dos significativos mensajes que ha mandado la infanta Sofía en su primer acto en los Premios Princesa de Asturias. Los Premios Princesa de Asturias, como su nombre indica, tienen como total protagonista a la futura reina, Leonor. Desde hace ya varios años, estos galardones son un momento en el que la primogénita de los reyes Felipe VI y Leticia demuestra todo su potencial, tanto a nivel estilístico como con su elegancia y retórica. Su familia es totalmente consciente de esto, especialmente la infanta Sofía.La joven, que está disfrutando de un descanso programado de Luke Atlantic College, siempre ha crecido sabiendo que su hermana sería quien acapararía todas las miradas, y sobre quien captaría toda la atención. Al fin y al cabo, la corona española recae sobre sus hombros. Es por eso que la hija pequeña de los monarcas ha optado por convertirse en el pilar fundamental de su hermana, un gran apoyo al que Leonor puede recurrir siempre que lo necesite. El primer mensaje de la infanta Sofía a través de su outfit. En esta línea, la infanta ha querido mandar dos mensajes muy significativos en su primera noche de actos con motivo de estos premios. El primero ha sido el más evidente, el que todos hemos visto nada más bajar del vehículo oficial. La nieta de la reina Sofía ha elegido un vestido sobrio y minimalista negro, conjuntado con unas bailarinas en punta del mismo tono, que ha chocado con los estilismos que nos tiene acostumbrados. Si recordamos sus últimas apariciones, Sofía siempre ha aportado el toque juvenil, y fresco a los estilismos de la casa real. Por ejemplo, este verano la veíamos llevar el binomio más tendencia del verano, crop top combinado con maxi falda. O en la salida veraniega que llevó a cabo con su madre, hermana, abuela y tía abuela, Irene de Grecia, para la que escogió un vestido de Zara de color turquesa muy divertido. Esto nos indica que su elección no es aleatoria. Sofía sabía que estos tres días que tienen por delante son clave para su hermana como figura pública, razón por la que ha querido ser muy discreta y cederle todo el protagonismo. De esta manera, las miradas estarían en la primogénita, y no se fijarían en sus looks más originales. La infanta Sofía ya vuela sola, así ha sido su segundo mensaje. El segundo mensaje significativo que ha querido mandar la infanta Sofía ha tenido que ver con su profesionalidad. Ya hace un tiempo que ambas hijas de los reyes han demostrado su compromiso con la institución. Una evolución que hoy ha sido más que patente en la prima pequeña de Irene Urdangarín. Si recordamos el año pasado, Leonor estuvo muy pendiente de su hermana. Se aseguraba de que estuviera a su lado, compartían gestos e incluso tuvieron que señalarle dónde colocarse. Por su lado, Sofía se dejaba llevar e incluso captaba la atención con sus divertidas expresiones al darse cuenta de que se había equivocado. No obstante, ya no es así. La infanta, con una seguridad totalmente nueva, ha caminado con tranquilidad al lado de sus padres, ha seguido el orden de saludo a las autoridades, y se ha colocado al lado de su madre a la hora de tomar las fotos. Acto seguido, ha esperado a que su padre y hermana avanzaran para hacerlo ella junto a la reina. Un comportamiento preciso que demuestra que Sofía se siente mucho más cómoda en este tipo de actos, donde el protocolo manda, y que ha experimentado un aprendizaje en este sentido. Nada queda ya de la joven que debía mirar a Leonor para saber cuál era el siguiente movimiento. Ahora, la iniciativa la lleva ella, siempre respetando su lugar.